Traté de todo en esta vida Pero nada me funcionó Con cada intento me perdía Y se extravió mi corazón Sin darme cuenta, cerrí las puertas Le di la espalda a tu amor Sin darme cuenta, cerrí las puertas Le di la espalda a tu amor Y siempre has sido tú lo que más necesitas Siempre has sido tú aunque ni cuenta me daba Siempre has sido tú el anhelo de mi alma Siempre has sido tú Siempre has sido tú Tú se acercándote a mi vida Despertó mi corazón Hiciste tuyas mis heridas Hiciste tuyo mi dolor Y al darme cuenta, cerrí las puertas Y me llenaste de amor Y al darme cuenta, cerrí las puertas Y me llenaste de las puertas Siempre has sido tú lo que más necesitaba Siempre has sido tú Siempre has sido tú Lo que ni cuenta Lo que ni cuenta me daba Siempre has sido tú Siempre has sido tú Siempre has sido tú Tú eres mi vida y mi esperanza Tú eres mi todo y no te cambio por nada Tú eres mi vida y mi esperanza Tú eres mi todo y no te cambio por nada Tú eres mi vida y mi esperanza Tú eres mi todo y no te cambio por nada Y siempre has sido tú lo que más necesitaba Siempre has sido tú aunque ni cuenta me daba Siempre has sido tú el anhelo de mi alma Siempre has sido tú Siempre has sido tú ya no te cambio por nada